Cómo duele hoy saber que me olvidaste Cómo duele entender que no estarás aquí Si a tu dieta y al croissant me acostumbraste Y a creer que cada martes lo harías viernes para mí Y justo hoy cuando mi alma y mil por ti suspira Y en tiro al blanco al corazón llegas y me fusilas Así es la vida Mientras yo muero por tu amor tú a mí me olvidas Mientras que por tenerte aquí que no daría Por entender por qué razón ya no estoy en tu corazón Así es la vida Ahora me toca ver morir mis ilusiones Y hasta quizá justificar que me abandones Y resignarme a que ya no podré tocar tu piel Y tener que vivir del recuerdo de ti Sintiendo este dolor que me causa tu adiós Yo no sabía que amarte tanto Por ti me hiciera derramar de nuevo el llanto Así es la vida Mientras yo muero por tu amor tú a mí me olvidas Mientras que por tenerte aquí que no daría Por entender por qué razón ya no estoy en tu corazón Y así es la vida Ahora me toca ver morir mis ilusiones Y hasta quizá justificar que me abandones Y resignarme a que ya no podré tocar tu piel Ni tendré que vivir del recuerdo de ti Sintiendo este dolor que me causa tu adiós Yo no sabía que amarte tanto Por ti me hiciera derramar de nuevo el llanto Yo no sabía que amarte tanto Por ti me hiciera derramar de nuevo el llanto Oh 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 oh